seguimos con más de casa ideal en nuestro especial desde costa verde me encuentro en donde viene estando el boulevard de costa verde y aquí vas a encontrar muchas oficinas de ventas ahorita quiero presentarles new west que viene siendo un proyecto de udg que es urban development group así que vamos a conocer el proyecto vamos a ver cómo está avanzado a ver si nos enamoramos también de estas residencias la sala de ventas de new west está abierta del lunes a sábado y los domingos con previa cita hacen su cita y vienen a conocer el proyecto ya que ya inició construcción el modelo california te ofrece 150 metros cuadrados espacios prácticos y funcionales luego está el modelo nevada plus con 167 metros cuadrados esta casa a diferencia de la anterior que ofrece un family el montana viene siendo el modelo más amplio de new west aquí en costa verde cuenta con 182 metros cuadrados y la diferencia es que cuenta con el family y también te ofrece cuarto y baño de servicio estas casas giran sobre lotes que pueden ir entre unos 160 metros cuadrados hasta 315 metros cuadrados aparte por supuesto new west también te ofrece todo lo que son las áreas sociales o comunes en donde vas a tener piscinas barbacoas lugares para disfrutar tu fin de semana new west cuenta con una primera fase de 140 residencias que ya están en construcción y que inician entrega en 12 meses y la segunda fase con 169 casas ya está próximo a iniciar construcción y empiezan a entregar en 18 meses estas casas unifamiliares irán desde los 187 mil 500 balboas new west es un proyecto completamente privado cuentas con garita de seguridad también tienes todo lo que es el muro perimetral que en este momento ya están construyendo lo pero aparte de eso va a tener un cableado eléctrico un cercado para tu seguridad bueno muy pronto esta será la casa modelo están últimos acabados pero desde ya podemos ver el espacio que es bastante amplio del lado de allá está lo que viene siendo la terraza tienes el segundo piso la escalera está amplia y súper linda pero también algo muy chévere es que quiero que sepan que en este momento new west está bonificando hasta cinco mil balboas al que compra ya en muebles de ashley qué tal si con esa idea nos vamos ya mismo para ashley que está aquí en costa verde para ver qué nos vamos a comprar con ese bono